El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús sufriré, yo le canto y le alabo, yo le salvo y le adoro. Por su nombre, Jesús, Jesús, Aleluya, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús y gloria es. ¡Gracias! 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 Te oramos, Señor, te bendecimos, te damos gracia, Padre profeta, y cuida de tu pueblo, Señor.